gente en este vídeo código que se van a llevar perro gran código ponemos confirmar y el código ya se puede obtener al menos de 10 minutos si le gustó el vídeo por favor por favor compartan con sus amigos suscriban se activan la campanita para no perderse nada estos códigos de la información que le va a estar trayendo próximamente free fire así nada yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós y recuerden gente que el código lo voy a estar dejando en un comentario fijado y la página donde tienen que cambiarlo